Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, esto, aunque no lo parezca, es la visita. Y este buen hombre que está aquí conmigo es don José María, José Mari Moreno, ¿el segundo cuál era? Sánchez. Sánchez, que es la persona, además de ser el responsable de este local donde estamos, de Unión, yo nunca sé si es Zas Unión o Unión Zas. Zas Unión, Zas Unión. Zas Unión, donde llevo más de 15 años cortándome el pelo. Pues por ahí, por ahí o más, sí, sí, ya llevas unos pocos. Bueno, José María, además de ser el propietario responsable, es una persona inquieta que está continuamente reciclándose y aprendiendo. Lo mismo lo ves que está en Los Ángeles o en Londres, aprendiendo nuevas técnicas para poder ofrecer a sus clientes el corte más moderno y más avanzado. ¿Qué peluquería más bonita tiene José María? Todo el mundo que ha venido hoy lo ha dicho, ¿eh? John Fano, que es además exigente, he dicho, ¿qué peluquería más? Villerías número 5, ¿desde cuánto tiempo llevas? Pues a la peluquería ya, pues casi 30 años ya. 30 años, qué barbaridad. Una pasada. Si te quitan de esto no sabría que hacer otra cosa. Pues creo que no, creo que no. Bueno, ya hemos elegido, no solamente, qué bueno, mira, mira, es tremendamente un sitio acogedor, confortable, donde uno se siente como en casa, enseguida nada más llegan, pero un cafetito, un algo, un lo que sea. Hola, José María, nos has albergado hoy, acogido hoy en tu peluquería y hoy vamos a hacer un programa especial y distinto y diferente a los habituales. Ya les tengo situados allí, vamos a empezar, si te parece, te invito a ti y a la gente que nos ve. Hoy vamos a disfrutar, además de la presencia de John Fano, hoy no estarán con nosotros ni el Mago, Valen ni David, pero estará la música que ya empieza a sonar del cantador flamenco Juanjo Navas, el Vaca. El Vaca. El Vaca. Navegao por la bahía, sin que no sepa la luna, navegao por la bahía, la barquilla que me trae, es por ser aire y barcancía. La barquilla que me trae, es por ser aire y barca que me trae, es por ser aire y barca que me trae, es tu barca que nace, es la más bonita. Huesa de vara y mimbre, sentíome equita, sentíome equita, mareí, sentíome equilidita, y es tu barca canastera, la más bonita. Y de mí cuenten historias, que de aquí la gente hable, que de mí cuenten historias, que el que se muere queriendo la derecha y toda la gloria, que el que se muere queriendo la derecha y toda la gloria, a la plaza me voy, por la mañana, a la lejo a la ola, de mi gitana, de mi gitana, mareí, de mi gitana, a la plaza me voy, por la mañana. ¡Gracias! Y el corazón tengo curado, mi calleta sin farolado, corazón tengo curado, y en cambio tu plazo leita, relumbraba, de hermosura. Y en ese tren chiquetito, de mata gorda, vaca arranca sin parta, parmita son burda, ay, si no hay salero, prima, si no hay salero, se duerme el maquinita, ay, el fogolero. Hay un favor, le voy a pedir, ya mi vida es de Rosario, Hay un favor, le voy a pedir, que entre cámaros inmorentes y guardulados, y todo pa' mí, que ya los pide y limundí, que yo te pago la entrada, que si tu madre nos quiere, sé que dirán, que dirán, que hay que dirán, que dirán, hay que tendrán que decidir, que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti, vivo. Juanjo, espera que me enchufo aquí, porque si no me enchufo, no me... Como el guitarrista no puede cantar. Don Juanjo Navas, ¿y de segundo? Ese es de ese segundo. Ah, ¿es el segundo? ¿Te olvido de segundo? ¿El primero cuál es? El primero es Carreño. O sea, Juanjo Carreño Navas, artísticamente Juanjo Navas. Oye, por cierto, ahora que hablo desde segundo, creo, igual me equivoco, qué rico hace tu padre las gildas y las brindinas. Es verdad, las hace. Bueno, me encanta. Sí, sí, sí. Luego contamos el porqué. No es la primera vez que vienes a la visita de Juanjo, gracias, la última vez he estado mirando, fue hace seis años. Seis años ya, ¿eh? En el 2010. Ostras, sí que ha llovido. En el 2010, que creo recordar que aquella vez viniste, ¿cómo se llamaba? ¿Los de Acompasarte era? Sí, Acompasarte, José Marí. Ramírez. Ramírez. Con José Marí. Sí, que hacía un tablao. Sí. Juanjo Navas, yo supongo que ahora Unai, Franco y Julio lo han puesto ahí en el scroll. Es cantador, ¿no? Cantador. Porque no es cantante, es cuando uno... Cantador. Cantador. Cuando uno se dedica al mundo de... Es que le estoy con la espalda, cuando he dicho que no hable nada con él. A ver, no quiere hablar. No sé si se quiere hablar, que se lo pierde. Bueno, Juanjo Navas y a la guitarra de Santurce, eso sí, Enrique. Enrique el Baca. Enrique el Baca, ahora sí, el Baca. Ahora sí. Es que también, también el Baca estuvo, el Baca estuvo, pero además nos seguimos en Facebook, ¿no? Acá, estamos por ahí. Pero no te recuerdo así físicamente. Que tú no puedes hablar, hemos dicho. La vida está tratada. Aunque tienes micrófono, no puedes hablar. ¿Dices que esta guitarra cuesta 11.000 pavos? Sí, eso dice. No, yo creo que 4.500. Este es el cascón, veré. Sí, no, no veo. Oye, que gracias por venir. Y gracias por venir porque siempre suelo decir, y lo repito a menudo, en la vida se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar más tiempo. Y el tiempo de las personas creo que es algo para agradecer. Bueno, Juanjo Navas, yo espero que con esta, hace tiempo pasaran por aquí de Bilismun, un grupo de música, y espero, el objetivo que yo presigo es que te conozcan muchísima más gente y que te salgan bolos todos los fines de semana, por lo menos 14 o 15. Pues si no me mata mi mujer antes. ¿Cómo has llamado tu mujer, por cierto? Arancha. Arancha. Bueno, un saludo por aquí a Arancha. ¿Tienes hijos, me parece? Sí, tengo dos. ¿Dos? ¿Cómo se llaman? Lier, Lier y Sara. Lier y Sara. Bueno, pues un agradecimiento a ese tiempo hurtado a tu familia. Sí, pobre. Lo compartes aquí hoy con nosotros. Sé que viene de, hemos hecho alusión a tu padre, a las guindillas de tu padre y a las gildas, pero lo tío del franco tengo entendido que había, tu abuelo materno era Pepe de Córdoba, ¿no? Ay, claro, él cantaba ya, por eso le pongo el apellido Navas, porque él era José Navas. Y ya es un poco más dentro del argot, digamos, del mundo de este. Oye, pero a una persona, a pesar de que nos estén viendo desde aquí, saludos a la gente de Televitoria, Tele Donostia y, lógicamente, Tele Bilbao. Pero a una persona de Bilbao, ¿de dónde le viene esto del mundo del flamenco? Pues bueno, ¿cómo...? Al final, lo que escuchas en casa, ¿no? Claro, mi madre siempre hace el flamenco a todas las horas. A todas las horas. A todas las horas, el Amarelu, el Chichos, el Machena, el Derrama, el Camarón. Es que al final, de pequeño, vas haciendo el oído y al final te gusta, y aparte, bueno, ni te gustan también, ¿no? Si no te gusta, pues no... Aparte de hacer el oído, pues ya, pues... Yo cuando te conocí, no conocí a tu hermana, que luego, por esas razones de la vida, por compartir que nuestras hijas están en la misma clase, a Raquel, la que un día me dice, joder, si este es mi hermano, anda, pues si... Yo creo recordar que en su día estuvimos con él en la visita, y me invitaba poco menos que a una actuación aquí, no recuerdo muy bien dónde, pero vamos a ver si oímos a mi hermano que canta flamenquito y, sin embargo, al resto de tu familia tienes más hermanas, Raquel. Tengo Raquel, Ester, Sergio, a Yosu, a Dani, y somos seis. Qué pocos sois, ¿no? Pocos. Y el único que ha salido flamenco ha sido tú. Bueno, al pequeño también le da un poco más. ¿Ah, está bien? Sí, sí, también le da, lo que pasa es que le da un poco más. Digo que uno puede, efectivamente, como dices tú, mamarlo en casa, pero hacer flamenco aquí en el País Vasco es más difícil. Es difícil. Es difícil porque tienes menos sitios también, ¿no? Y menos en aprender, ¿no? Al final te cuesta el avance, cuesta más, porque, claro, no tienes quien te enseñe, ¿no? Al final es escuchar. Oye, Enrique, mira, que me he escuchado esto, prepáratelo, vamos a ver si lo sacamos. Oye, Marco, Marco Borges. Marco, Marco, pues Marco también es tu, Marco, Marco... Marco Borges. Marco Borges, sí, sí. Yo creo que también alguna, pues me suena que alguna vez está con... Igual has hecho algo con él, porque Marco lleva todo el... Sí, que también ha hecho lo de flamenco. Sí, eso, también ha hecho algo de flamenquito. Eso es, claro, entonces al final siempre te cuesta más porque, claro, no tienes nadie que te diga, no, es que esto va así. Al final el aprendizaje, y claro, con los fríos, el trabajo, todo... Te digo esto porque hace tiempo, no mucho, John Fano, nos lo dirá luego, estuvo con otros Lander. Maizenita. 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 Y Maizenita se ha marchado allí, o sea, se ha ido a vivir a... Claro, al final es lo que te digo, si quieres avanzar, tienes que aprender a... Sí, a donde la cuna, a donde... Claro, al final es más fácil, también es más difícil, claro, el hecho de pelearte allí con todos los... Con toda la cuna. Claro, y que yo hay, aparte de él hay muchísima gente, claro, que mire, que están tan bien, entonces, claro, también le va a costar, pero el aprendizaje va a ser muy grande, claro. Has tocado hablando del flamenco, es un arte que nace lógicamente en el sur, en España, aquí en España. Entre otros has tocado con Pepe Habichuela, al que tuve la suerte hace tiempo de, además de entrevistar por una razón de sus hijos, Pepe Habichuela es el padre de los Ketama, y has actuado con él. Sí, estuvimos desde un año en el Teatro de la Cielo Armónica. ¿Ah, sí? Sí, también un cuantos años. Oye, cuando uno, yo sé que llevas mucho tiempo en esto, pero cuando uno ve que pasa el tiempo y no sé si... Pasa el tiempo y pasan cosas, me explico, ¿estás donde tienes que estar o...? Sí, yo creo que es donde tengo que estar. Entonces, ahora vamos haciéndolas, ahora estoy con un proyecto nuevo, que es el grupo de aquí, que hacemos con dos guitarras, con Enrique, con Marco, con Alejandra, la donde acabará el baile, con Cajón y... Entonces, bueno, estamos un poco todos músicos de aquí, para intentar, pues bueno, dar un poco de forma y que la gente se acerque y vea que, bueno, que gente que le gusta el flamenco... Yo también te diré, siempre he sido alguna actuación de flamenco, me ocurre con dos, con el flamenco y con el heavy, nunca he visto un auditorio, un vacío. Siempre el flamenco llena y el heavy también, o sea, dos cosas totalmente muy dispersas, muy distintas. La verdad es que a la gente le gusta, porque yo creo que el flamenco al final es transmisión, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las músicas en las que si transmites, transmites, o sea, nota, al que está ahí nota que se le transmite, entonces, claro, tienes que transmitir, claro. En el flamenco se puede, digamos, comunicar o expresar de varias maneras, a través del cante, a través del baile y a través del toque, de la guitarra. Oye, la canción que nos habéis tocado antes, ¿cómo se llama? ¿Una muy famosa? ¿Cómo se llamaba? Son, hemos cantado por alegría. Por alegría, sole, por alegría. Pero es una canción popular, que es conocida, ¿no? Sí, bueno, al final, las letras ya más o menos son letras conocidas, letras populares que están ahí, pues cada uno las va dando a su forma, ¿no? Es lo bueno para mí. Las llevas a tu voz, a tu manera de... Es expresarlas como tú lo sientes, ¿no? Intentar caerme, al final siempre vas a copiar a alguien porque están ahí, los he escuchado, pero intentar darle un sello personal que sea tuyo, que te reconozcan que eres tú, ¿no? Juanjo Navas y Enrique Elvaca, desde Santurce. ¿Has venido por toda la orilla? ¿La falda llevabas remangada? Sí. ¿Y has lucido algo la pantorrilla? Algo. La verdad es que Santurce también es un hay. Sí, sí. Oye, enseguida se ve tú. He ido conmigo al colegio. ¿Has ido al colegio contigo? Sí, sí. He cantado. Vamos a tocar ahora. Vamos a cantar un poquito por un fandango. Por un fandango. Pues con ustedes vosotros, Enrique Elvaca y Juanjo Navas. Un fandango. ¡Suscríbete al canal! 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 loco, loco para esta historia de cada vez, si no, pues... Pero tomaste un poco. Pues te sacan de hace... Sí, sí. Pues al principio de la visita, Sergio, hace más de 20 años. Pues te digo, porque hace mucho tiempo, hace mucho que no viene... Yo me imagino que fue el tener disco, ¿no? No, 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 que no tenía disco. Luego sacó, luego... No, no, no era conocido, o sea, el cigala no era el cigala. Era, bueno, sí, la gambita hoy, el... El quisquilla, el quisquilla. Bueno, tú que aquí has venido a hablar de tu libro, yo les he dicho que le hicimos hacer un juego, no sé si... Sí, un poquecito de palabra. O sea, la misma dinámica de... Ya que te has soltado a hablar, ya que te has soltado a hablar... ¿Le puede dudar aquí, Enrique, el vaca? Sí, entonces jugo a ir los tres. Vale, pues venga. Enrique, ¿lo de los juegos te gusta o no? Simplemente... Unai, ¿qué tal era? Este me da que en clase Unai era... Estudiante. Si no te importaría dejar esto. Que estudiaba antes. ¿Cómo? Unai. Estaba siempre de vacaciones. No se integraba. ¿Qué se lo daba? Unai, ¿qué se lo daba mejor a este? ¿Las matemáticas o la lengua o qué se daba bien? Hasta cuatro. ¿El patio, el recreo? Tú dices. ¿Pero coincidisteis en el mismo aula? No. Sí, sí. Ostras. No digáis quién repitió. No digáis quién repitió. No es Franco y Enrique. No lo has repetido. Lo has repetido. Bueno. Lo has dicho todo. Cuando convocé. Al tema. Muy bueno. Dice, venga, que nos queda... Nos queda... Bueno, vamos a hablar... Raíces y puntas. Tres minutos. O hay los tres y entonces... Vale. Todas las palabras empiezan por N-A-V, que son las tres primeras letras de tu apellido. Vale. Comprendido, N-A-V. Luego no me digáis cosas... Nabo es con B, ¿eh? Digo para que sepáis. Vale, perfecto. El primero que la sepa, antes de que incluso yo haya acabado la definición, la dice, juegáis los tres y tú... Y juega y también la gente que nos está viendo desde sus casas. Por supuesto. Y también está, por cierto, que en breve vendrá Adam Gilles Levy. Vale. Pero tenemos poco tiempo, por lo tanto, vamos con la primera. Venga. Barco de guerra. Navío. Muy bien. 1-0-0. Cuchillo de hoja articulada en el lado. Muy bien. Donde puede guardarse el filo. Nacimiento de Cristo. Natividad. No, validad. Muy bien. 1-0. Valle, bajo y llano. Trápago. Y perfumería. Valle. Genial. Bajo y llano. Empieza por N-A-V. Nav, nav, nav. Que lo retengo. Nav, nav. 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 Nav cerrada. Nava. Nava. Claro, su apellido sin la S, porque su apellido es Valles, Bajos y Llanos. Valles. Te das cuenta. No sabíais eso. Por eso navas de oro, navas de Asunción. Yo ya no lo sé. Vale, vale. Vale. Dos. Dos, dos. Sí, dos, dos. Hombre, explícate un poquito. Tienes la oportunidad de patar. Venga. Local que sirve de almacén o en el que se instala una industria. No. Nave. Y por último, volar en avión en globo. Nada más. Nada más. Nada más. No, que no estamos hablando del ordenador. No, nada más. Efectivamente. ¡Nosotros hemos empatado! ¡Hemos empatado! Bueno, bueno. La pinta por la ventana. Hemos empatado. ¿No has tenido la foto? Al final, al final te has... Ah, la foto se ha venido arriba, Enrique. Se ha venido arriba. Efectivamente. Muchas gracias por venir. Gracias, John. Estamos en un rato ahora contigo. Y vamos a despedir, van a despedir esta parte del programa. Juanjo Navas y Enrique El Vaca, a quien espero que a partir de ahora todos ustedes, bien desde Vitoria, desde San Sebastián o Bilbao, les... Bueno, en el próximo verano. Sí, en Sebastián vamos el día 19 de marzo. ¿En marzo? Vamos al Duende de la Sole. Al Duende de la Sole. Estamos el 19 de marzo. Bueno, pues espero que así con esta aparición en la visita os conozca mucha gente. Y nos decimos, vámonos, ¿con qué canción? Vamos a cantar unos tangos. Unos tangos con Juanjo Navas. ¡Vamos! 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 Estaba la ronza con la luz de la mañana tan roja De sangre cierta que rocío se alejaba Tan caliente el sol abierta yo que la vi Pasé y secaba tan alta como un reluce abierta Estaba la ronza con la luz de la mañana tan roja Y tras la música de Juanjo Navas disfruta ahora de estas imágenes de la Casa Mona en San Bual Un pueblecito encantador de Segovia Porque entre las personas que nos escriban a la página web de la visita Sortearemos un fin de semana para que puedas disfrutar con quien tú quieras A tres horas de Bilbao, sí Una casa con capacidad hasta ocho personas En San Bual, un pueblecito de Segovia Tremendamente tranquilo, acogedor, muy hospitalario y amable Donde se mezcla cultura, historia y un montón de arte Auténtico sabor a pueblo En Casa Amona, en San Bual, Segovia Escríbenos y podrás disfrutar de ella ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 bueno por cierto aunque hayan escuchado pocos aplausos somos muchos que me arriben un poquito más aquí ven aquí además una de las cosas que me han dicho este chico es que me han dicho qué chico más guapo vas a llevar al programa oye ¿por qué está más alto que yo el invitado? claro es que así me quedo yo mal voy a dejar aquí mi chuletilla oye antes de nada sabía que había sacado vamos a enseñar se ve ahí bien ¿cómo se pronuncia? Adam G. Levy Adam G. Levy Adam G. Levy Adam yo te voy a amar Adam si no te importa no vas adelante oye ¿y qué hace un chico como tú en un sitio como... ¿te falta el bolsillo? sí, sí me he arrancado las dos ¿te falta el bolsillo? digo que ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? había una canción en un grupo Barney no sé si lo sabéis había una canción que dice ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿te conocías la canción? sí ¿ah sí? pero si no tienes edad tú de conocer esa canción la música esa dura ¿qué años tienes tú? yo en 32 34 34 años Adam eres de Guilford un pueblo de... sí, sí un pueblo que está al lado de Londres y desde hace un año pues estoy dando vueltas por Bilbao y Vais Basto me han dicho que la culpa de que vengas a Bilbao naciste como has dicho en Inglaterra a la de Londres estuviste viviendo en Vancouver en Canadá y por las fiestas de Bilbao por el Aston Agusia decidiste ¿es eso cierto? es verdad sí, sí es cierto hace unos no sé unos 5 años o para ahí pues vine a Bilbao por Aston Agusia a visitar unos amigos que tengo aquí y ya pues pasé muy bien y pensé mira Elbao es una ciudad muy bonita que tiene movimiento cultural que a mí me gustó y pensé bueno si tengo la oportunidad de volver ha pasado un tiempo aquí pues lo haré y ¿y dejaste a Vancouver por el Aston Agusia Sí yo estuve casi 3 años en Vancouver ahí tocando y grabando discos básicamente y en marzo del año pasado pues decidí hacer un cambio nuevo y quería volver oye pero ya vayamos por parte me dices en Guildford y además me cuentan que tú eres abogado estudiaste ¿estudiaste derecho o eres abogado? ¿y ejerciste como abogado? Sí, sí 6 años ¿y ejerciste como abogado? Sí, sí 6 años a ver imagínate claro un abogado que decide ¿qué pasa? si yo que me vaya a ver no me liéis aquí bueno estamos en Unión ZAS o en ZAS Unión en la peluquería de José Mari por cierto es un sitio tremendamente acogedor pero claro con tanto espejo los tiros de cámara son un poco traicioneros te ves por todos los lados ¿eh? Sí me da un poco de miedo bueno 34 años pero imagínate bueno supongo que no no encontré una manera de hacer canalizar de hacerlo como de hacerlo como profesión así que pero decidí hacer un cambio así radical y es cuando fui dejé el trabajo dejé a Londres y fui a Vancouver ¿entonces cómo le dices a Paulina y a Robert oye Paulina oye Roberto que mira que yo esto no que me voy a los ¿qué te dicen? dicen bueno bueno en una semana no me dijeron nada así tal cual imagino que ellos pues creen que yo siguen un camino que me hace feliz feliz ¿no? y sí es un es un trabajo que cuesta muchos años llegar ¿no? y mucho esfuerzo al final nosotros tenemos una oportunidad ¿no? en esta vida y yo quería dedicarme a la música y cuando llegue el momento pues me tiré así sin miedo ¿quién es la persona que más te animó a que te dedicaras a la música? a yo mismo sí y dice venga sí tienes que tienes que venir de dentro y luego pues a mi novia o mis amigos a mi lado pues claro que me han ayudado pero tiene que venir esta decisión tiene que venir de dentro porque no es un camino fácil vaya hablando de dentro una de las cosas con las que definen tu música y yo viendo parte de tu música pueden verle a Adam yo creo que una de las cosas que ¿vives aquí en Bilbao? ahora mismo estoy entre aquí y Barcelona es muy fácil consultar tu página web o ver la agenda de los diferentes actos que hay actúas por doquier o sea es muy fácil verte actuar en cualquiera de los sitios locales de hostelería que hay por Bilbao San Sebastián Vitoria sí, sí bueno vamos cerrando fechas lo que me gusta realmente de la música es tocar en directo así que cualquier oportunidad que tengo que puedo tocar en directo pues la hago y por todas partes aprovechando eso que has dicho vamos a dar el paso a que nos cantes otra canción y decías tú que la música quien te animó fuiste tú una de las cosas que dicen precisamente tu música es una música acuática sí, he visto esto yo no entiendo como es la música acuática no sé cómo es pero también te hace sentir bien no sé sí, que te hace flotar igual sí, a lo mejor a lo mejor es esto yo lo intenté interpretar por ahí pero si ustedes decía que era una música muy introspectiva la música de Adam sí bueno yo las letras pues normalmente me vienen a tu novio la verdad hay alguna canción digo yo alguna sí pero este disco no un disco anterior todavía no la conocías ah bueno sí bueno si es el disco anterior ya la conocías sí ¿qué nos vas a cantar ahora? ahora os voy a cantar una canción del disco It's called Good School Unbroken ¿y de qué va? ¿qué cuenta? cuenta de que veo que hoy en día hay un mucha gente que están intentando conseguir la perfección ¿no? y para mí no es algo que no existe y es más que a mí me gusta pues seguir un camino hacia lo que es hacerlo lo mejor posible pero creo que no hay que fijarse tanto en lo que es perfección disfrutar un poco más del camino del mientras me viene hablando más me viene a huevo lo que dices porque si entran en nuestra página de Facebook en el perfil de Facebook el cuadro que adorna es un cuadro que se titula voy a hacer un poco de patria con mis ideas lo pinté con mis ideas titula La belleza del imperfecto para ti un regalo estupendo muchas gracias a ver estamos más cerca de mí claro es que como al lado de él yo al lado de Johnny así así en plano claro es que aquí el auténtico hombre es que estoy como muy señoreada en esta silla aquí como atrás me queda ya que le está más alto oye el vaca el vaca que está todavía por ahí la mezcla de hoy es total mezclar a un cantante inglés con unos flamenquitos no me digas que no está mal ¿qué te ha parecido la música de Juanjo Navas? a mí lo que me encanta de esa música es la energía la intensidad flipas sí yo la profundidad como se te mete viene de aquí claro es que está perfecto la tuya es música que flota acuática y la de ellos es la que hunde bueno entonces quedamos en el mismo sitio sí oye si esto sirve para unir o si hacen alguna cosita por ahí juntos sería estupendo complicado algún bolito sí claro cada uno lo suyo pero una fusión de lo que bueno Juanjo Navas ha tocado ya con el grupo de Chalaparta y música en euskera música ¿algún inglés has encontrado haciendo flamenco? ¿algún inglés? si algún inglés has visto algún inglés tocando flamenco dice por aquí seguro que sí si hay japoneses los japoneses efectivamente si hay japoneses seguro que sí ¿te ha gustado John? impactado por esa fuerza vocal también es que parece que estaba amplificado cuando ha empezado a cantar parece que tenía el sonido amplificado ¿verdad? sí supongo que también ayuda un poco la reverberación de la peluquería pero independientemente de eso la personalidad vocal la capacidad el registro tan amplio que tienes que haces lo que te apetece con la garganta y eso es para voy probando pero vas probando y te sabes y lo sabes y lo sabes es que ya han dicho tenemos la costumbre siempre de a través de las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram de contar a quien vamos a invitar y hemos colgado una foto tuya y de Juanjo Navas y que nos sugieran preguntas y cosas ¿no? todo el mundo me ha dado un poco raro todo el mundo decía lo guapo que era nadie lo bien que cantaba es que con chicos qué guapo qué guapo qué guapo pero porque ¿has puesto una canción o no has puesto una canción? he puesto una foto claro bueno que entre claro pero bueno cuando vean el programa tocarán otras conclusiones ni una pregunta había no pero cuando cuando vean el programa sacan otras conclusiones completamente distintas oye tú vas a poner una foto que vas a poner tú sí pero antes quiero hacer una pregunta que además me la ha pedido Willy una foto eso es pa' ti no es otra cosa es un poco pero Willy me preguntaba y estoy completamente de acuerdo con él el por qué suenas tan americano cuando eres estánico es verdad sí sí suena muy sí verdad ese periodo en Canadá sí sí además el guitarrero este que ha hecho que podría tener cierta relación con ello tú dices que yo la voz suena americano suena como o el estilo sí la voz el estilo el estilo sí 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 él lo dice bueno Willy es guitarrista también yo bueno el artista que he escuchado más en toda mi vida es John Mayer sí John Mayer aquí es un chico aquí John Mayer pues John Mayer aquí es John Mayer y imagino que hay una hay una influencia bastante importante de ahí pues a lo mejor es por eso sí posiblemente tendrás que analizarlo no obstante no pero bueno vamos a ver si tiene que ver es como John Mayer John Mayer Mayer John Mayer Oscar Mayer pero no no es John Mayer el que todos no 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 es un chico bueno americano que toca un un blues pop sí muy interesante entonces sí lo estoy tomando algo con él yo lo conozco pues yo vino aquí para sí efectivamente invítame a tu casa si viene a cenar ah no no solo tengo discos tenemos una foto para un juego un concurso este que hacemos nosotros aquí para divertirnos para pasarnos muy bien también en casa ustedes tienen que adivinar quién es una chica esta chica yo te estoy preguntando el apellido no el nombre no es cantante sí hace su estilo de música no es inglesa es inglesa no española no es americana sí oye pregunta algo tú oye ¿dónde aprendiste castellano? ¿dónde aprendiste castellano Adam? pues mitad en Barcelona y mitad aquí sí sí empezando en empecé en Barcelona y acabaste aquí sí estamos al juego Jordina ¿es canadiense? no es canadiense no ¿es inglesa has dicho? que no ¿americana? es de los Estados Unidos es de los Estados Unidos es de los Estados Unidos de América ¿no? canta sí sí canta ¿y ahora qué años tiene? no yo se lo puedo responder si yo no ¿tiene 50 años? ¿tiene más de 50 años? sí canta folk no ¿Joan Baez? no no ¿está viva? sí y tiene vigencia es actual que es algo es Madonna sí es Madonna efectivamente es Madonna si te fijas bien se ve muy claro que es Madonna hombre clarísimo clarísimo se ve se ve clarísimo que es Madonna yo es una foto que conocía desde hace muchas años por la cintura que aparecía mucho en revistas y este es un libro de hace ya mediados de los 90 ¿cuánto te costó? 200 pesetas 200 pesetas efectivamente 200 pesetas te costó y el otro día me he comprado otro libro de Madonna muy grande 200 pesetas un euro y euro y medio un euro con 20 efectivamente eso es bueno que me compró otro día un libro por cierto muy grande de Madonna también y pague 5,95 casi un poquito más que este un libro interesantísimo por cierto se vende por metro claro se vende libro por metro no no se vende libro por metro John gracias quiero acabar el programa quiero acabar el programa de hoy y quiero acabarlo con otra canción desde aquí desde quiero agradecer a todo el equipo de las chicas de ZAS Unión de Unión ZAS agradecer especialmente a José Mario Moreno el propietario y el responsable de esta pelicuría tan bonita donde desde hace más de 15 o 16 años vengo a cortarme el pelo ¿dónde te cortas el pelo tú? a Rumbintiwit Rumbintiwit en Gracia en Barcelona ah en Barcelona claro como vives en Barcelona es un personaje de cómic Rumbintiwit Rumbintiwit John nos vamos para que nuestro invitado gracias gracias por venir Adam espero que cuidado con el micro John cuidado con el micro claro es que al final tienes aquí espero que no ya lo quito yo espero que tu paso por el programa gracias con Adam les dejamos gracias ok ok this one's unravelled unravelled naked just like you unravelled we are all the same unravelled ¡Gracias! 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 ¡Gracias!